Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alex Catalán y trabajo para el abogado Matthew Wildermuth. Durante los últimos ocho años hemos ayudado a cientos de familias para evitar el embargo, salvar sus casas, así como también para bajar sus pagos y disminuir la deuda de sus préstamos. Ahora, después de las recientes elecciones, muchos de nosotros tenemos una gran preocupación. ¿Qué sigue después? Queremos que usted sepa que hay opciones, que aún hay ayuda y nosotros se la vamos a ofrecer. Muchos programas como HAARP y HAMP, implementados por el gobierno demócrata, llegarán a su fin este 31 de diciembre. Necesitamos actuar ahora. Llame ya al 773-796-3491 y agende una consulta completamente gratuita. No tire por la borda la oportunidad de explorar todos los programas hoy que aún existen. Usted también tiene derecho a recibir esa ayuda. Llame ya al 773-796-3491. Recuerde, 773-796-3491. Llame ya. Atención beneficiarios de Medicare. Cada año el gobierno abre una pequeña ventana para que usted pueda revisar su cobertura de medicamentos recetados, hacer cambios en sus planes o elegir una si nunca lo ha tenido. Y yo lo puedo ayudar. Soy Carolina Puente, agente certificada en planes de Medicare. Es importante que nos marque de inmediato el teléfono que está en pantalla, ya que podré revisar si usted también califica para recibir ayuda adicional. Llame ya. Bienvenidos, aquí tenemos a Linda Alberti de Cultivate Excellence. Bienvenida. Bienvenida. Hola. Estamos tan emocionadas que nos acompaña hoy. Eres un amor, una buena amiga, una hermana de linda, una pura belleza. Sí, porque Linda, este es el volumen número dos, pero Linda va a ser hermana en volumen número tres. Bienvenida, bienvenida. Muy pronto. Gracias, primeramente. Gracias por tenerme. Estoy muy orgullosa de estar aquí con usted. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Eso exento tontero! ¡Bienvenida! Queremos preguntarte, tu empresa, Cultivate Excellence, ¿de qué se trata? Cuéntala, por favor. Bueno, sí, gracias por esa pregunta. Bueno, yo abrí esta empresa con la misión de ayudar a la persona y a los negocios con su marca personal y comercial, más conocido como branding o marketing. Sí, sí. Y, por ejemplo, ayuda a las personas que buscan trabajo, les ayuda a prepararse sus resúmenes, sus cover letters, y cómo trabajar, ser su poder de liderazgo. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bonito! Sí, sí. ¡Qué bonito! Una de las cosas que yo te quería preguntar era, ¿cómo te vino el nombre, el nombre de la compañía? Porque a mí me fascina el nombre. ¡Es tan adecuado por lo que haces! Bueno, déjame hablar un poquito de los negocios, porque también ayudo los negocios directamente para crear estrategias de mercado y cómo desarrollar sus potenciales. Potenciales. Sí, sí, sí. Pero el nombre, eso es una historia fascina y me llevo a mi idea de inspiración en la Biblia, específicamente a David, capítulo 6, versículo 3, donde dice que el rey notó David, su espíritu de excelencia, y se levantó encima de los presidentes y príncipes. Entonces, yo trabajo bien fuerte para cultivar esa excelencia dentro de la gente y con organizaciones a alcanzar su potencial. ¡Qué bonito que ella dice, cultiva la excelencia! ¡Cultiva la excelencia! Y que lo derrama de una frase, un capítulo, un verso, un verso de la Biblia. ¡Qué bonito, qué bonito! A mí, desde el principio, desde que conocí a Linda, ella siempre ha sido muy espiritual, y eso me atrae a mí con las personas que son así, porque yo soy igual en ese sentido, pero es tan bello porque yo lo he visto cuando estás entrevistando a otras personas, sean clientes, sean amistades, siempre lo traes contigo y es una belleza. Un rayo de luz y de amor, porque es cierto, porque cuando conoces a una persona y lo sientes, que tienen ese amor y pasión por Dios, el universo, por sí mismo, eso se comparte. Gracias. Bienvenida, qué bonito, qué bonito, tenerte de hermana también. ¡Qué felicidad! ¿Qué es el futuro de tu compañía, de tu empresa, por favor? Sí, sí, bueno, creo que el futuro de Cultiva la excelencia es simplemente brillante. Digo eso porque eso viene de mi corazón. Yo abrí mis puertas, como te dice, con una motivación de ayudar a las personas a crear sus propias herramientas con soluciones prácticas para despertar la excelencia que llevan dentro. Adentro, ¿verdad que sí? Y nuestra misión, nuestra misión sobre nuestro blog de inspiración es transmitir a historias personales de gente exitosas para brillar, ayudar en temas profesionales que mucha gente piensa, pero fuertemente poco habla. ¿Verdad que sí? Eso es impactante porque tienes el blog que compartes historias de personas de éxito para que las demás personas puedan leer y ver que sí se puede. Claro. Y agarrar un poquito de aquí y de allá para construir el nuevo ellos. Lo que me fascina de ti y de tu compañía en lo que han hecho es, primero, tú eres una perfeccionista, una profesional, tienes una maestría en estudios, en comunicación. Ella básicamente le entrega lo que promete. Y para mí eso es tan importante cuando viene a los negocios. Seguro. Cuando viene a los negocios. Eres una mujer de honor. Gracias. Y obviamente la gente te sigue. Tienes unos bastantes clientes porque te siguen porque haces todo con calidad. Gracias. En ese sentido, como clienta, en ese sentido te lo agradezco. Y con el amor y con el corazón también. Eso es importante, sí. Sí, qué bonito, qué impactante. ¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Aguirre, asesor financiero. Si tiene hijos y no tiene un plan de ahorro para la colegiatura, te recomiendo que empiece ahora. No permita que el sueño de sus hijos se desvanezca por falta de apoyo económico. Ah, no tiene hijos. Entonces hágalo por usted mismo para que no se retire pobre. Adquiera un plan con tan solo 20 dólares semanales donde le incluye seguro de vida, ahorro, plan para la colegiatura y hasta para su retiro. No, recuerde, si tiene ITIN, también califica. Cuando tú, ¿cuándo empezaste la empresa tuya? En dos mil, dos, dos mil siete. Dos mil siete, eso son nueve años ya. Sí, sí. Qué cosa tan increíble. Tan jovencita, porque es bien jovencita. Es una bebé. Pero tiene una pasión aquí comparada. Pero es madura, ¿eh? Pero es para que se den cuenta, audiencia, que cuando uno quiere lograr algo, uno tiene la pasión, uno lo hace con amor, todo funciona. Cuando uno tiene fe en Dios, el universo y en sí mismo. Se educa uno, hace lo que tiene que hacer y tiene las metas ya escritas y se convierte una, no sé, como una bomba atómica de rito, de pasión, de amor, de compartir cuando tenemos a los clientes y las personas primeramente en la mente para ayudar, ¿no? Y eso es nuestra misión y mensaje a todo el mundo. Yo tengo que hacer esto. Yo sé que esto no es algo que hemos hasta discutido, pero lo voy a hacer aquí porque así soy yo. Aquí soy yo. Luz y yo estamos en un proyecto que estamos trabajando con Linda. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Por qué no vamos a hablar un segundito de eso, Luz? Luz y... Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Linda? Primero, ¿por qué Linda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe la persona que Linda es, como dijo Dali? Es que es Linda. Linda es Linda. Pero más de ser Linda es honesta, trabajadora, de alta, la calidad ella tiene expectativas muy altas. Sí. Y es una persona que uno puede sentirse que es profesional, con confianza. Personal, que uno puede hablar así de charlear con ella, pero también tan profesional que te puede poner enfrente de mil personas y explicarte los cursos y los temas y lo que tiene en la agenda y uno se queda así. Ya, porque ella dice, mira, así va a ser. Así va a ser. Así va a ser y así será. Y después con la fe, porque ella como es fe espiritual, pero tiene fe en sí misma y eso se nota, sobresale. ¿Cómo se llama el proyecto que estamos trabajando? Bueno, el proyecto se llama Wellness by Luz and Dali y significa wellness. Eso es, programas de wellness a todo el mundo, específicamente los niños, a las personas más mayores, en hospitales, en centros de visibilidad, en muchos lugares. Pero de transmitir ese mensaje de luz, de esperanza, de vida, de vida y de amor y energía. Y cuando comenzamos a hablar con Linda, le digo esto honestamente por mi experiencia personal. Primero, la invité a mi casa, tuvimos una reunión ahí, nosotras comimos pero con ganas. Cocinaste bien rico. Oh, sí, ya, ya. Porque, you know, yo no soy nada más de luz. Comimos como reyes, ¿no? Comimos como reyes. Como reinas. Reinas. Como reinas. Cierto. Tu novio como rey. Ya, ya, exactamente. No, pero en realidad, Luz y yo nos reunimos contigo la primera vez e instantáneamente supimos que tú eras la persona en la cual queríamos hacer el equipo para este proyecto. Con confianza. Con confianza, yeah. Y estamos súper, súper contentas de que hemos elegido a ti para ayudarnos con este proyecto. Mira, Luz, Dali, estoy aquí, bueno, estoy aquí para tocar una área importante y para dar un mensaje necesario. Todos nosotros tenemos una luz dentro, un regalo o mejor, bueno, como se dice, el don de Dios. El don. El don de Dios. El don. Mi mensaje es simple. Si dice, trabajo tu regalo, trabájalo bien, trabájalo duro sin importar los problemas y eso es más importante, ayudar a los demás, ayudar a trabajar su don. Seguro. Seguro. Trabaja tu regalo, qué lindo suena eso. Porque es cierto, tenemos, cada uno tenemos muchos dones. Algunos nos da miedo de mostrarlo, otros no sabemos ni conectamos todavía con el don. Cuando lo encuentres, cuando lo quieras encontrar, tienes que conectarte con Dios y el universo y preguntar lo que tú haces, preguntarle a tu amistad, yo creo, qué es lo que yo hago que a ti te atrae, qué te gusta de mí. Y las personas te van a dejar saber. Y entonces cuando averigües lo que es eso, como Dali y yo, tener la pasión de tocar, motivar, inspirar a las personas y aquí tenemos un vehículo que nos va a ayudar a hacer eso con los niños y con los ancianos. Y estrenando vehículos, déjese a decir, bien breve, por favor, ¿dónde se puede comunicar las personas contigo? Si quieren hablar con la gran Alberti, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, visítame en www.cultivate.excellence.com y haz clic en Get Started, la página que se puede comenzar tu camino de inspiración. También podemos visitar nuestro blog de inspiración, donde hay un montón de historias personales positivas, llenas de luz y mucho más bien consejo. Y si necesitas, contáctame, me puedes mandar un e-mail a lynda.atcultivateexcellence.com o visítanos en Facebook y Twitter. Ok, ya saben, ya saben, ya está disponible para ustedes. ¡Qué lindo! ¡Hablas español tú! ¡Gracias! ¡Qué lindo tú! Gracias por estar aquí con nosotras. Eres un amor, te lo agradecemos mil gracias. ¡Gracias! Bendiciones a todos. Ahí lo tienen, Linda Alberti, Cultivate Excellence. ¿Sabía usted que el Departamento de Inmigración aprueba 10,000 visas U por año para víctimas de crímenes violentos? Soy Yadira Nieves, abogada de inmigración. Llame al 773-336-8444. Si usted ha sido víctima de un crimen violento, usted pudiera ser uno de estos 10,000 y estar camino a obtener su residencia. Llame hoy para una consulta confidencial y libre de costo al 773-336-8444. Llame ya. ¿Qué tal, amigos? Soy Ricardo Aguirre, asesor financiero. Si tiene hijos y no tiene un plan de ahorro para la colegiatura, le recomiendo que empiece ahora. No permita que el sueño de sus hijos se desvanezca por falta de apoyo económico. Ah, ¿no tiene hijos? Entonces hágalo por usted mismo para que no se retire pobre. Adquiera un plan con tan solo 20 dólares semanales donde le incluye seguro de vida, ahorro, plan para la colegiatura y hasta para su retiro. Recuerde, si tiene ITIN, también califica. Atención, beneficiarios de Medicare. Cada año el gobierno abre una pequeña ventana para que usted pueda revisar su cobertura de medicamentos recetados, hacer cambios en sus planes o elegir una si nunca lo ha tenido. Y yo lo puedo ayudar. Soy Carolina Puente, agente certificada en planes de Medicare. Es importante que nos marque de inmediato el teléfono que está en pantalla ya que podré revisar si usted también califica para recibir ayuda adicional. Llame ya. Hola, ¿qué tal? Mis corazones, bienvenidos nuevamente a su programa Corazón Bandido. Y no se muevan de ahí porque hoy tenemos preparado un programa muy especial en uno de los suburbios más populares de Chicago y una súper entrevista. Reconciled, joyful, all the nations rise. Join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, Call me to the newborn king. ¡Aquí estamos con el grupo... ¡Aleta Cero! Muy bien, acompañadas con nuestros padrinos. Tenemos que mencionar eso. Ellos son los padrinos de Corazón Bandido. Desde un principio tuvimos la primera entrevista con ellos. Y bueno, pues ahora en esta nueva etapa de Estrella TV y subarrio.com no podíamos dejar de entrevistarlos. ¿Cómo estás, Memo? Hola, ¿qué tal? Les habla Memo Ibarra, vocalista de El F3. Pues contentísimo de estar con todos ustedes. Y felicidades ahora en esta nueva etapa que están transmitiendo ya su programa en todo el país. Contentísimos y como lo dijiste tú, pues fuimos los padrinos de la patada de la buena suerte por acá Corazón Bandido en la ciudad de Chicago. Y pues ahora ya haciéndoles grandes, ¿no? Felicidades. Así es. Y acá a mi derecha tenemos, ¿ah? ¿Qué tal? Aquí Jorge Sánchez, tecladista de la agrupación. ¿De dónde? De Durango. ¡Bravo! ¡Bravo! Aquí su amigo Elio Sánchez, saxofonista con Alerta Cero directamente desde Guerrerone. ¡Bravo! Yo voy a bailar de guerra y yo toco el bajo con Alerta Cero. ¿De Durango? ¡Bravo! Sí, por ejemplo, ¿eh? Luis González, baterista de aquí de Alerta Cero. Yo de Guanajuato. ¡Bravo! Hola, ¿cómo estás? Estás chaventí. Estoy con saxofón con Alerta Cero y estoy muy bien en la ciudad. ¡Bravo! Durango, Guerrero, Michoacán y Guanajuato presentes. Y yo soy de Zacatecas. ¡Ay, Zacatecas, sí! Está muy revuelto. Zacatecas. Tenemos representación de todos los estados de México. Más o menos como una tercera parte. Bastante. A ver, ahora cuéntenos, ¿cómo les ha recibido la gente con este nuevo género romántico? Bueno, pues ahora estamos acá incursando en la música grupera. Y pues contentísimos, ¿no? Con esta nueva etapa de Alerta Cero. Dejamos un poquito lo que era la música duranguense ya hace un tiempo. La cual pues estamos muy agradecidos porque nos dio muchísimas satisfacciones, muchísimos triunfos. Pero pues ahora dándole un giro a la música grupera y haciendo un poquito de todo, ¿no? Ya es una agrupación versátil donde tocamos las cumbias, tocamos románticas, canciones rancheras, zapateadas para todo el público. Y pues contentos con la respuesta del público, ¿no? Agradecemos a toda la gente que ha sido la trayectoria de Alerta Cero. Pues apenas tenemos ahí unos cuatro o cinco años con Alerta Cero. Pero la gente se ha encariñado rápidamente con la agrupación. Y pues agradecemos a toda esa gente que nos ha apoyado y esperamos que nos sigan apoyando, ¿no? Excelente. Y están sacando ahorita una nueva canción. ¿Nos puedes hablar sobre eso? Bueno, ahorita tenemos una canción que pues es un cover, pero pues la gente lo ha aceptado muy bien. Esta canción se llama No Llegue al Olvido para todo el público. Es una canción por ahí que pues se cantan los muecas. También la me parece que la grabó Jenny. Jenny. También es una canción que se llama No Llegue al Olvido. Una canción bien rompevenas, bien llegadoras para toda esa gente que no ha podido olvidar un amor, ya sea hombre o sea mujer. Ya ves que ahorita se puede de los dos. Claro. No discriminamos. No discriminamos. Estamos en el siglo XXI. Sí, sí, sí. Es una canción muy bonita, muy llegadora y la gente la ha aceptado muy bien y pues ya está por ahí la, está en iTunes, ahí está en Amazon para la gente que la quiera descargar y traerla ahí en su celular y subirla a todo volumen ahí en el carro, ¿no? Es una canción muy bonita. A ver, cántanos un pedacito de esa canción para que después se animen y la bajen. Ah, bueno, este, ahorita andamos un poco afónicos de ahí, no voy a cantar lo bajito, ¿no? Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones y el olvido no ha llegado. Ya fue a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado. Que olvido tan te estaludo, parece que vienen burro, que olvido tan desgraciado. ¿Cómo dice? No ha llegado el día. Bueno, hay que... no 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 2 3 no 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 algo así algo así bravo bueno pues manténganse ahí no se muevan porque vamos a regresar con unas super preguntas para alerta hola amigos como están soy alex catalán y trabajo para el abogado matthew wilderness durante los últimos ocho años hemos ayudado a cientos de familias para evitar el embargo salvar sus casas así como también para bajar sus pagos y disminuir la deuda de sus préstamos ahora después de las recientes elecciones muchos de nosotros tenemos una gran preocupación que sigue después queremos que usted sepa que hay opciones que aún hay ayuda y nosotros se la vamos a ofrecer muchos programas como harp y ham implementados por el gobierno demócrata llegarán a su fin este 31 de diciembre necesitamos actuar ahora llame ya al 773 796 3491 y agende una consulta completamente gratuita no tire por la borda la oportunidad de explorar todos los programas hoy que aún existen usted también tiene derecho a recibir esa ayuda llame ya 773 796 796 3491 773 796 3491 llame ya Atención beneficiarios de medicare cada año el gobierno abre una pequeña ventana para que usted pueda revisar su cobertura de medicamentos recetados hacer cambios en sus planes o elegir una si nunca lo ha tenido y yo lo puedo ayudar soy Carolina Puente agente certificada en planes de medicare es importante que nos marque de inmediato el teléfono que está en pantalla ya que podré revisar si usted también califica para recibir ayuda adicional llame ya qué tal amigos soy Ricardo Aguirre asesor financiero si tiene hijos y no tiene un plan de ahorro para la colegiatura te recomiendo que empiece ahora no permita que el sueño de sus hijos se desvanezca por falta de apoyo económico ah no tiene hijos entonces hágalo por usted mismo para que no se retire pobre adquiera un plan con tan sólo 20 dólares semanales donde le incluye seguro de vida ahorro plan para la colegiatura y hasta para su retiro recuerden si tiene ITIN también califica regresamos gracias por estar ahí en donde podemos encontrar alerta cero las redes sociales ahí estamos en todas las redes sociales como alerta cero en twitter alerta cero uno en instagram nos encuentran como alerta cero en facebook tenemos like llegamos a los 100 mil likes este también entonces ahí nos pueden seguir ver todo lo que hacemos alerta cero oficial ver todo lo que hacemos ahí seguirnos las tocadas las presentaciones en todo en todo este wow en todo en todo en mispace en mispace no en mispace no fíjate que el otro día metí a mispace todavía tengo la página en la página pero ya había cursos comerciales de no sé de qué tanto ya no oh wow ya no es lo mismo hay que revisar la página todavía la tengo toda la tenía excelente bueno entonces para más o menos para el próximo año comenzando el próximo año vamos a poder tener este disco en nuestras manos ya estamos grabando ahorita el nuevo disco los amigos de alerta cero viene muy padre para toda la gente ya se está cocinando esperamos ya el año que entrante ya lo pueda tener toda la gente por ahí este vamos a tratar de hacer el disco porque ya nadie trae discos este estaba mirando ya los nuevos carros ya no traen para meter el cassette ni el CD pero vamos a tratar de sacar algunos discos ahí para toda la gente que te ves el CD así y si no lo pueden bajar ahí en digital verdad ahí para toda la gente para que lo bajen iTunes en Amazon ahí va a estar en todas las plataformas para todo el público así es de que pendientes entrando el año amigos de alerta cero pues vendremos ahí con el nuevo material no bien grupero y de todo de todo un poquito romántico un poquito romántico muy variado cumbias rancheras y zapateados un poquito de todo para toda la gente ahí no excelente y hacia donde nos dirigimos próximamente bueno pues ahorita estamos de gira aquí en todo lo que es Estados Unidos hay algunas propuestas para México y Guatemala esperamos que entrando el año la hacemos por allá pues ahorita estos fines de semana vamos a estar trabajando en el área de Ohio vamos para Iowa, vamos a Texas, San Antonio, Dallas, Austin, vamos a Nebraska también y próximamente a Denver, Utah y por todos esos lados vamos a estar trabajando en esa ¿cuáles son los estados o los lugares donde más los reciben como más gusto, donde tienen más fanáticas, donde ustedes se sienten como más en casa, que disfrutan más? yo creo que en todo el país, gracias a Dios, hay mucha gente que gusta la música de alerta cero, que siempre nos ha apoyado y siempre, siempre lo hemos dicho, no, si hay 10, 20, 30 agentes, 40 agentes o 100 o 200 o 1000 siempre nos apoyan y siempre tratamos de dar el 100% arriba del escenario para que la gente se vaya contenta y pueda escuchar la música de alerta cero, sus canciones favoritas, entonces yo creo que si van 2, 3 personas a mirarte y están bien contentas, uno está contento porque va a mirar lo que a ellos les gusta, la música y a disfrutar del show de alerta cero, así que pues en todo el país, les mandamos saludos a toda la gente que siempre nos apoya, ¿no? ¡Gracias chicos! No se olviden de seguirlos a ellos y a nosotros en todas nuestras redes sociales como alerta cero, Corazón Bandido Muchas gracias Al contrario, muchas gracias por invitarnos aquí a Corazón Bandido, les mandamos un saludo a toda la raza que apoye la música de alerta cero y por supuesto a Corazón Bandido, gracias Se despide de ustedes, Corazón Bandido, marcando tu corazón ¡Gracias! Ya me tomé dos caratones, tomé tequila montones y el olvido no ha llegado Ya para rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrucé corazones, y el olvido no ha llegado Y así es como concluimos un programa más de Corazón Bandido Y no se olviden de darle like a nuestras páginas sociales de Facebook, Instagram y Youtube Y los esperamos el próximo sábado por EstrellaTV y Tubarrio.com Corazón Bandido, ¡Marcando tu corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La gente te completa ¡Gracias a Crist